Mis apuestas para el sector educativo en el departamento del Chocó se marcan en dos iniciativas. La primera es educación para la competitividad y la otra infraestructura inclusiva. En la primera lo que queremos es pasar en su totalidad a la mayoría de escuelas académicas a modalidades técnicas y poder fortalecer las que ellos son técnicas de acuerdo a la vocación productiva del municipio. ¿Esto qué quiere decir? Que las que tengan una vocación turística, las que tengan una vocación agropecuaria van a poder recibir a través de las modalidades de básica y media, sobre todo en las media, ese fortalecimiento técnico a través de las instituciones universitarias y tecnológicas con las que ya contamos en el departamento del Chocó. Y el segundo es una infraestructura inclusiva de acuerdo a la diosincrasia del territorio, a las dinámicas climáticas y a todo lo que originalmente y tradicionalmente nos rodea a los pueblos tanto afro como indígenas. El departamento del Chocó ha sido un departamento histórico golpeado no solamente por la violencia, sino también por las inclemencias del clima. Entonces ya estamos tomando medidas de acuerdo a lo que la señora ministra nos mencionaba hoy, de siempre estar atentos y desde la prevención, comenzar con todos esos planes de gestión del riesgo, con todos esos planes que nos permitirán tomar medidas antes de que nos afecte tanto el fenómeno del niño como de la niña, que sabemos que a nosotros, sobre todo en la zona del Darien y de los Baudoes, son zonas que históricamente siempre son golpeadas por estos fenómenos y poder establecer procesos de educación tanto complementaria como poder ampliar nuestra cobertura y poder implementar modelos de educación flexible que permitan la no desescolarización de niños y niñas y puedan permitir que ellos cuenten con toda la información y todo el contenido académico que deben tener para poder garantizar una educación de calidad en los territorios. Colombia, potencia de la vida.